Amame, escucha bien mis latidos Abrázame, hazme perder el sentido Deseo recorrer esos caminos, poder amarte dulcemente Espero fundirme con tu cuerpo, consume mi corazón Amame, escucha bien mis latidos Abrázame, hazme perder el sentido Deseo recorrer esos caminos, poder amarte dulcemente Espero fundirme con tu cuerpo, consume mi corazón Quémame, dame completo tu cuerpo Quémame, quiero probar en tus labios Quémame, hazme perder el sentido Quémame, trae correr esos caminos Quémame, perdeme tu laberinto Quémame, es radiado por tu piel Quémame, dame tu cuerpo y quémame Quémame, dame tu cuerpo y quémame Hasta que llegue el alma Quémame, dame tu cuerpo y quémame Quiero sentir el calor de tus besos Dame la luz de tu linda mirada Quémame, dame tu cuerpo y quémame Quémame, sabrosito Hazlo poquito a poquito, mi amor Quémame, dame tu cuerpo y quémame Quémame, dame tu cuerpo y quémame ¡Ajá! La gran banda caleña a gozar Quémame, dame tu cuerpo y quémame Amémonos por siempre, que no sea una aventura, un amor fugaz Quémame, dame tu cuerpo y quémame Dame tu cuerpo, dame tu cuerpo, estoy contigo, no importa el tiempo Quémame, dame tu cuerpo y quémame Quémame, quémame, que tengas que llamar a los bomberos para apagar este juego Quémame, quémame, que tengas que llamar a los bomberos para apagar este juego